La funcionaria aseguró que ya se acordó junto con el gobierno de la CDMX, la permanencia del monumento que visibiliza los feminicidios. México. Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavín, aseguró que la estructura instalada por familias de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, nombrada Antimonumenta de Feminicidios, en Avenida Juárez, se queda como muestra de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México. En entrevista con SDNoticias.com, Ochoa señaló que luego de que solicitaron su intervención las activistas y madres que resguardan el Antimonumento, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encerro, se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, quienes acordaron la permanencia del Antimonumenta. Puedes leer, Almohadilla se va a quedar en apoyo al ala Antimonumenta. Las familias y activistas me comentaron que en sus jornadas de resguardo, habían recibido amenazas y hostigamiento por parte de la ciudadanía y elementos de seguridad por lo que el acuerdo fue que se quedaría como parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, dijo Candelaria Ochoa. La decisión sobre la permanencia del Antimonumento ya fue comunicada a las mujeres que lo resguardan. Sin embargo, algunas activistas decidieron quedarse en plantón para visibilizar la lucha contra la violencia, los feminicidios y la desaparición de mujeres. Te recomendamos, promueven talleres de feminicidio en la UNAM debido a este cambio de objetivo, el subsecretario ofreció resguardo policíaco para evitar agresiones en su contra, y acordamos que les proporcionaríamos una guardia de mujeres policías. Candelaria Ochoa Candelaria Ochoa, la comisionada de la Conabín, aseguró que la Antimonumenta representa una causa social que es muy importante para las mujeres. El feminicidio y, es una marca para decir que aquí estamos, estamos presentes, que demandamos la vida de las mujeres, que se respete y que sean sancionados los responsables por feminicidio.